Adolfo Santos, saludos, Fendi Domenica, saludos, Carla Pirelli, saludos, Fendi García, saludos, Edwin Bruno, saludos, Capelito de Néstor, saludos, Adelé. Adolfo Santos, saludos, saludos, Adelé. ¡Gracias por ver! Antony Acevedo, el Regidor de la Juventud. Está haciendo tu trabajo, Antony. Activo, Antony Acevedo. Ganó por mucho y ganaremos por más. Antony tiene que arrepentir ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.